Y ya llegó el ritmo chévere, chévere y escaturas Me dicen que cuando ella baila, ya gana y te pierdas de verdad Me dicen que cuando ella baila, ya gana y te pierdas de verdad Que no, ahora se agarra con la botella y no sé qué sé con ella y no para de bailar Que no, ahora se agarra con la botella y no sé qué sé con ella y no para de bailar Va subiendo la boquita de la botella Va subiendo la boquita de la botella Baja más, saca más un poquito, baja más, saca más de asasito Baja más, saca más un poquito, baja más, saca más despacito Para los demás voy a hacer un saludo a Carolina, al mismo, hasta en la verdad Me dicen que cuando ella baila, ya gana y te pierdas de verdad Me dicen que cuando ella baila, ya gana y te pierdas de verdad Que no, ahora se agarra con la botella y no sé qué sé con ella y no para de bailar Que no, ahora se agarra con la botella y no sé qué sé con ella y no para de bailar Va subiendo la boquita de la botella La boquita de la botella Subi y baja la boquita de la botella La boquita de la botella Baja más, saca más un poquito Baja más, saca más despacito Baja más, saca más un poquito Baja más, saca más despacito Ana Lilia Casillas, saludos Soy más, soy un poquito Algunos son los de pequeños Yehh A ella le gusta el calajalame la boca en la botella y no me van a descargar Va subiendo la botella la botella sube y baja la botella la botella Bajamos, sacamos un poquito, bajamos, sacamos el vasito, bajamos, sacamos el vasito, bajamos, sacamos un poquito Y también sube el ritmo y el sabor que dura ¡Uy! ¡Tazo!